El incumplimiento se tornó imposible y el abogado no lo puso en la demanda que ante el incumplimiento, ante la imposibilidad entonces muchos jueces que hacían no, bueno, inicio otro juicio es lo que le decía a Reyes, inicio otro juicio no, no es así, eso es razonable entonces, ¿qué dice? no importa que las partes no hayan pedido, no la sentencia se transforma directamente en una ejecución por el incumplimiento es decir, que me devuelvan lo que entregue y en todos casos, restituiré y también, eso comprende la indemnización del nada esto sí que es una norma que me parece importante lo tenía dicho ya la juventud imprevisión, imprevisión está exactamente igual a las normas o casi o casi ahí me olvido de decirle que en la suspensión la suspensión puede ser reducida judicialmente como acción o como exercia no es fácil pero podría entender que a mí me demandan para que cumplan lo reconvenio es decir, contrademando y que hay en algún momento que es difícil pero no es fácil bueno volvamos, ¿por qué les digo esto? volvamos al imprevisión 1091 de igual que el 1198 es decir hay acontecimientos que han tornado la prestación excesivamente onero ¿está bien? no es imposible cumplir la obligación se puede cumplir a paso que es masonero ¿ya? hay se ha quebrado la justicia que es bueno necesito demasiada pérdida para mí el cumplir con esto entonces eso está bien pero me ponen al final este parro el último parro igual regla se aplica al tercero del que no ha sido conferido es decir que el pedido de declaración de invalidez del contrato porque se atona ¿yo puedo pedir un tercero? ¿pero cómo es eso? ¿cómo un tercero va a pedir? cuando ya ha habido dos o tres normas que dicen los terceros no pueden prometerse en los parro igual que dice el código A4 no afectan al tercero dice a un tercero al que no ha sido conferido derecho o asignado obligación resultante del contrato ¿cómo lo hace un tercero? uno ve va a buscar ahí la posición de motivo en los fundamentos y no una cosa una un artículo de congolanda y no es eso porque claro es esto la tercera que le han sido conferido de derecho es un sucesor particular universal pero un sucesor y un sucesor no es un tercero exactamente no es un tercero no hay manera de conservar que un tercero esté demandando por imprevisión en un contrato lo que le es ajeno claro si me hizo la traducción un poco confusa el código el código se refiere directamente al sucesor en lo demás está todo igual la teoría de la introducción no hay ningún cambio que sustancialmente tengamos los contratos los contratos esto también es nuevo lo han puesto el reino incorporado al código y lo que tenemos que decir importante de los contratos no es necesario no es mejor dicho el contrato principal y el accesorio es una clasificación de la doctrina el contrato principal y el accesorio como puede ser la fianza respecto del mutuo o la fianza respecto de la locación es uno principal y el otro acceso no estos son contratos en los que uno tiene la razón de ser en el otro es decir están coligados de su nacimiento porque todo nos interesa donde he visto yo en la práctica y digamos lo importante de esto es primero la interpretación uno por medio de otro y este en 1075 que probada la conexidad se puede no poner la defensa basada en esa misma conexidad ahora les voy a dar un ejemplo o lo que hemos visto con cierta frecuencia por lo menos en corto será el caso de contrato de préstamo préstamo de dinero de mutuo y se hacen de la siguiente manera con la siguiente triangulación me asocian a una cooperativa o pertenezco a una cooperativa o a una mutual entonces como beneficio o como prestación me dan como asociado me dan un crédito que yo pago la descuento en el sueldo por ejemplo la asociación de maquilidad la asociación de maquilidad no me da el crédito directamente sino que a su vez contrata con una financiera y que hace la financiera es la que me da el dinero luego la asociación de maquilidad me da cuenta todos los meses y le paga a la financiera es decir hay una conexidad contractual que ocurre quien me da cuenta a quien yo le pago la cuota el precio se queda se traga la plata y no le paga la financiera la financiera me demanda a mí y yo tengo los recibos por la constancia de que la asociación de maquilidad me ha dejado ahí había fallos con el crédito algunos que dicen no acá el decreedor no tiene nada que ver así que ustedes pero probada la conexidad es decir que yo contraté por bien que la asociación me descontaba ese pago que yo le hice a la asociación se lo voy a poder oponer a este no un cartel a este co-contratante que me demanda ¿por qué? porque se lo va a tener que demandar a quien corresponde si él contrató con la mutual con la asociación o con el greño pues bueno él tendrá que responder de la asociación por el contrato pero va a ser válida conforme este año en el 75 esta defensa fundada en que yo le pague a este co-contratante con él es un ejemplo de las cosas que hemos dicho hay muchas otras posibilidades pero creo que este es bastante ilustrado bueno la garante los sindicatos hacen acudir las casas de comercio entonces de qué cuidado con eso tanto el sindicato como las asociaciones son contratos la interpretación que yo tengo que mi afiliación voluntaria a esta organización ya es un contrato te digo porque a veces hay cierta automaticidad entre esto que pido el crédito me lo acreditan en la cuenta interviene insisto la financiera yo firmo a favor de la financiera algún documento pero hay una intervención digamos está triangulado sin ninguna duda la garantía la garantía es contractual que hoy la tenemos en el coche son la evicción y los visos de edición para explicar sintéticamente esto primero hay un cambio de denominación ahora se le llama saneamiento el nuevo código emplea indistintamente más caóticamente a veces se le llama garantía a veces se le llama responsabilidad a veces se le llama obligación siempre estamos hablando de una garantía que debe aquel que transmite bien o que divide bien con otro una garantía que le debe a la adquiler esta garantía como sabemos está en el código es por el derecho que transmito por la bondad y la extensión del derecho y por el funcionamiento la primera la dicha y la segunda la dicha bueno ahora le ponen la denominación genérica de saneamiento y ponen una serie de normas comunes que están bastante mal puestas porque parece que tratan al saneamiento como si fuese otro genio que es distinto no teníamos en dos cosas los vicios y los vicios ocultos otra cosa no se llaman más vicios redivitorios no hay más vicios redivitorios se llaman vicios ocultos ahora sin embargo preescriben porque la preescripción es de los vicios redivitorios le había eliminado la denominación pero preescriben los vicios redivitorios muy bien bueno esto es lo que les hablé porque como está compuso tengan en claro esto saneamiento del género es la denominación genérica la garantía concreta son la evicción que respondo por el derecho por la bondad por la legitimidad y por la extensión del derecho que transmita y el vicio oculto que es por el funcionamiento la materialidad el buen desempeño de la cosa que transmita en la práctica está igual con ciertas deficienes bueno esto es lo que les decía uno es la posesión y otro las características valen porque decimos la evicción es una garantía de derecho yo le transmito garantías y te garantizo que te garantizo que nadie te va a molestar en esa posesión o en esa propiedad que te transmite nadie te va a tratar de reivindicar el bien que te transmite es por eso que yo es garantía de derecho si alguien lo viene a turbar yo voy a salir en defensa de ese tipo y si el tercero que lo turba triunfa pues yo voy a ir a operar la segunda parte y lo indemnizaré o le devolveré la cosa que me ha dado es de derecho la otra no la otra es práctica es material es de funcionamiento si esta cosa que compre anda bien es esperable el funcionamiento que tengo y según el código actual si no funciona no funciona como lo esperaba yo tengo derecho a devolver el dinero la acción redivitoria o que me devuelve la parte proporcional del precio en que ha disminuido el valor de la cosa la acción cuánto y menor estas son las cosas está igual salvo que no está mala acción cuánto y menor esa se la borbaron no está más se la combinó lo políticamente es decir una acción que está en el código actual y que esté perfectamente útil porque a veces yo quiero la cosa que compre no quiero devolverla y que me devuelvan la plata pero es un carro que me ha cobrado porque no tiene esta afectación me vendiste un auto que me tenía la característica de ese no sé venir con la plata de alianzas digo no es porque ese sería un vicio padre pero no tiene como otra cuesta es menor lo que sea yo me lo quiero quedar pero no es lo mismo precio hay 4, 5,000 10,000 pesos de diferencia entonces el código actual yo puedo pedir la diferencia ahora no que la morfaga no está mal no está mal la acción estimatoria no está mal la cuantilina en lo demás las cosas coinciden no hay niña ah y no está mal la evicción en particular esa otra cosa es que se morfa hoy tenemos la regulación de la evicción en general y luego en particular evicción en la compra-venta evicción en la permuta evicción en la transacción en la sesión de derechos va a estar en la donación ¿qué pasó? acá los que escribieron parte general creyeron que le iban a escribir esto lo de la parte especial los de la parte especial creyeron que le iban a escribir esto ya no lo escribieron las cosas que son de todo no son de nada entonces no está mal y es así como si no pasara nada bueno esto es el régimen de las acciones puede pedir la resolución del contrato reclamar esa subsanación reclamar un bien equivalente si es fungible se lo sacaron de la ley de defensa consumida resolución todo lo que quieren pero no sale la acción con disminución la disminución del precio no está prevista ¿qué plazo son? ¿cómo? ¿qué plazo son? los plazos de prescripción el del código no en el caso de las obligaciones de saneamiento ¿perdón? ¿el caso de prescripción? claro el de la obligación de san ojo ahí para el plazo de prescripción lo van a tener que dividir ¿por qué? porque la por evicción genérico es 5 años el de los vicios ocultos como más redilitorio que hoy el plazo más breve que hay en el código son 3 meses en el código de vela entonces lo dijo el doctor el del conme en la clase de prescripción ahora actualmente en el código civil son 3 meses y en el código de comercio son 6 bueno ambas son de 6 por lo vicio oculto no le llaman redilitor pero lo curioso es que en el código de comercio si ustedes se fijan bien son 6 meses desde la operación ahora son 6 meses creo que son los víctores los pones raros pero sí son 6 meses que el vicio se detecta o se hace detectable si no se le entiende nada bueno sigue siendo un elemento natural de los contratos se puede disponer sobre esto esto de la extinción ya lo vimos quiero pausar esto de la extinción también lo ponen con claridad en los efectos cuando la rescisión es unilatera en el revocayo se acuerdan de esto y el run bueno si reside para el futuro si no hay que cumplir ninguna prestación que se pueda tener da por consumada esto es para el futuro la resolución es retroactiva al momento del contrato es decir hemos anulado la venta pues nada él me devorará el plato yo le devoraré la cosa y es como si en contrato no tenemos que tratar de eliminar toda la huella que puede haber dejado ese acto público en una locación no porque las cuestiones que yo apague ya están bien incorporadas y el tiempo que un ciego sea esa cosa y es a partir del momento digamos hacia el público es un poco teórico el contrato de consumos te lo van a ver mañana quiero que veamos dos cosas más de la compraventa y de la locación y con esto la compraventa la compraventa en general está bien trabajada sigue los lineamientos del código BL no hay transferencia de dominio sigue siendo una promesa sigue requiriendo la tradición el título y el modo más la inscripción en ciertos casos para que haya transferencia de dominio y sigue siendo una promesa muy bien esto es muy importante boleto de compraventa lo regula expresamente y acá trae algo que cambie yo no digo que esté mal o esté bien es más este caso ha hecho bien elegir ha tomado una decisión el boleto de compraventa es oponible a la medida cautelar registrada es oponible al embargo guarda con eso en este momento hay una gran discusión doctrinaria y jurisprudencia el boleto de compraventa la provincia de Buenos Aires ya venía triunfando esta posición si hay boleto más ciertos requisitos que ya les menciono se les puede oponer al que ha trabado un embargo en el regalo en Córdoba estaba dividida de hecho la cámara que yo integro que me hace de ciencia la actuación de Torre creo que vino a hablar de acá él sigue el ministerio que tiene el código nuevo para él el boleto en ciertos casos se puede oponer al embargo para mí no si el embargo está registrado en un registro que es el público consulta se le da que dar de prevalencia a la cautelar registrada bueno cada uno tiene su fundamento acá un topo de una el codificador dijo muy bien el boleto le vamos a dar prevalencia con esta característica primero que tiene que haber contratado el boleto tiene que estar suscripto con el titular registrado o encadenado por una situada por una digamos una sucesión que se pueda codificar tiene que ser segundo requisito que haya pagado mínimo el 25% del precio parecido a la oponibilidad del concurso y de los boletos fecha cierta y el último requisito es publicidad suficiente ahí hay un problema publicidad suficiente claro en los que tienen el corno no hay registro de los boletos de lo que yo sé creo que en Tucumán es el único que tiene el registro de los boletos el registro del boleto sería el otro que cono y el registro o posesorio la publicidad posesorio ¿qué es? es que la posesión que ejercen el boleto sea indiscutiblemente pública esto es muy importante porque lo que van a tener que valorar los jueces a la hora de saber si está aprobado o no porque ¿cuál es el problema acá? el que venga el deudor que le han embargado la casa y para evadirse de la obligación haga un boleto de transferencia ¿por qué no es otro? el requisito es el problema de la fecha ¿cierto? si yo voy a una timbradora hoy y me hago 10 páginas blancas y con un timbrador la dobro la fecha ¿cierto? porque no creo que haya ningún escribano que me ponga en la fecha de data yo loco yo loco así ¿no? ¿no? bueno hasta ahí va pero eso de la publicidad ¿cómo voy a poder probar la publicidad por ser? claro le ponen en cabeza del adquirente ya no se conforme con consultar en el registro sino que también va a deber el inmueble y a veces lo puede ver y a veces no si usted va por ejemplo yo no estoy nunca en mi casa usted va al cuarto de 1845 y dice no yo no nada nada y si y si entra también entonces ¿qué publicidad por ser sobre voy a voy a acreditar? no es fácil eso creo que puede haber ciertos riesgos de permitir que haya abuso que se premia al deudor pero bueno esto es lo que dice el código a partir de ahora el boleto tiene prevalencia sobre la inscripción del registro esto también no es nuevo sino que se perfecciona lo que dice el 1185 y la ley de concurso que es que se puede oponer al concurso si yo compré por boleto pago el 25% del precio tengo los mismos requisitos ya no me ponen de requisito que sea destinado a vivienda eso lo había puesto la ley de concurso ahora el 25% y el juez puede dar la de fin de de ya no puede aceptar de bueno ponen el plazo para la entrega de la cosa mueble que está un poco guardado en el código de comercio hacemos un contrato de compra de la cosa mueble hay un plazo son 24 nos ponemos el plazo son 24 eso me parece una norma que ha dado claridad a este esto también es curioso esto sí es nuevo obligación de la armadura no hay claro porque fíjese lo que usted dice no hay un concepto de factura desde el derecho privado sino desde tributario es un concepto más de los tributarios pero bueno la ley dice que bueno la ley de defensa consumidor sí que hay normas bastante claras porque le dicen la descripción que usted tiene que hacer del negocio como cuándo hay cosas cómo va a entregar cómo va a pagar en fin está bien una memoria descriptiva del negocio y del ese factur es esto tiene que una significación más del derecho tributario la locación la locación en principio queda todo es igual en cuanto a la contratación pero tenemos dos modificaciones importantes primero los plazos acá se modifican los mínimos y los máximos el máximo que hoy tenemos en el código es de 10 años ahora sube a 20 se duplica con la posibilidad que sean 50 cuando el destino no es de vivienda yo no sé si está mal el motivo que me les expuso es que la locación por más de 10 años y por 99 años como decían los códigos europeos sacaba al bien del tráfico comercial un mínimo de loca por 90 años evidentemente salía del commerce y él decía que en una nación joven era importante que fluyera más el commerce entonces se puso diga tiene su motivo pasan los 20 no sé no sé si está mal nunca me pareció que fuese ese un grave problema lo de 50 sí ¿saben por qué? porque ustedes saben que hay otra vivada que suelen hacerse cuando están rematando se remata un inmueble y aparece uno con un hoy con un contrato autoridad ahora pues para decir uno con 50 puedo decir tengo yo con los pitufos así que 50 años claro entonces es difícil creo que hay una cosa que la vamos a tener que hacer no siempre claro no sé si está bien empezar a criticar y a concebir el derecho de la desconfianza creo que no pero bueno son cosas que pasan la realidad no es que esa cosa ocurre lo mismo que sepan y lo que se presume es la buena fe uno nunca puede presumir que el otro es mentido por casa ahora la concepción del tiempo también ha cambiado y eso bueno yo me acuerdo una vez habíamos traído a la facultad un profesor un profesor inglés que estaba hablando y decía que el horror estaba comentando me parece español que el horror dice que está moviendo el código yo no me acuerdo si está de España que tiene la prescripción adquisitiva de un sucapio que tiene 50 años que el horror claro porque 50 años no es nada para perder el domino y si acá cuando decimos y 20 se volvió como en 20 años alguien va a recibir la sanción entonces deja de ser propietario nada más 20 años aquella la propiedad tiene 500 años bueno son rapididades distintas el problema lo veo en el 1198 el 1198 modifica los mínimos o los modifica parcialmente porque establece actualmente que tenemos un mínimo de 2 años para vivienda y 3 para comercio unif ahora unifica en 2 años para todo el mundo y esto que tenerlo de 3 años para comercio no estaba mal y yo les aseguro que hemos andado he leído he ido a congreso jamás he visto a nadie que reclamara o que sugiriera baja en el plazo nunca estaban más bien esto que fue hace 3 años de hecho para ciertos contratos comerciales como los de distribución que dije recién ya se establece como mínimo para conseguir 3 años ¿por qué bajar? esto no se da ninguna explicación como la mayor parte de estas cosas es decir que es una la tendencia la doctrina pero no dan ninguna explicación ¿por qué lo bajan? todos los requisitos para el desarrollo siguen igual se agrega uno que está bien a ver si está ah miren esto 1190 es como el artículo noveno parecido pero empeorado en la ley 2391 porque estas cosas las tomemos y las empeores eso es lo que dicen si la cosa locada es inmueble o parte la cosa locada es inmueble o parte material es inmueble bueno la parte inmaterial la escritura la parte inmaterial qué sé yo el fantasma de mi abuelo o la parte es inmueble destinado a habitación en el caso de abandono o fallecimiento locatario la locación ese puesto es continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contrato por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible cuanto a familia o fallecimiento y fíjense el final prevalece sobre el derecho del heredero ahora voy a dar el caso yo recibo no sé porque hay aún yo recibo yo vivo en una casa alquilada aquí en una casa vive con mi papá mi hijo tiene un amigo que se va a Córdoba en su vida y vive con nosotros y le va a encontrar tu hijo da un año dos años viviendo con nosotros presenta que yo me muero este el amigo de mi hijo los voy a echar todos y se queda él prevalece sobre pero le doy otro pero pongan que sea la novia las concubines concubines el perro mi tío le da el perro tanto un hijo mejor que un hijo entonces se va a quedar algún día pero pongan donde está el problema acá que hace que hace el dueño el local a quien me manda para el padre no le paga más a quien me manda a este que tiene el trato para mirar que ni contrató con él y que no hace un ciclo te mata al heredero y el heredero no le va a poder oponer mira a mi me rajaron se morió mi papá y el otro día se quedó la novia cualquiera porque me va por cuenta que pagar yo la y a quien va a demandar a mi me viene el dueño yo soy abogado y mire se manda a la asociación no importa es el que encontrar que le voy a poder porque la mamaca no dice que tenga que pagar la asociación si vamos a entender que se me han transmitido aquí desgraciadamente que dice el código lo de frente lo de frente lo de frente es decir vamos a interpretar el que asumió también la prestación de pagar y el creador es el derecho del continuador el creador le está afectando porque yo que pepe a lo suyo no el del seco ese del novio que te tiene claro porque yo era con ayuda y si a mi me hay un problema que en la práctica va a tener que tomar una decisión en la boda y va a quedar y quiere decir lo puede y el creador eso es lo que le estaba diciendo yo soy creador yo soy creador y el que se quedó y el que se quedó y está viviendo lo que no tiene nada que ver y el que nadie lo va a poder decir el antecedente está en el artículo 9 de 9 de la bienvenida de 91 que estaba un poco mejor redabatado y donde sí se pensaba en una pareja en la otra se despegue la